Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Oh Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Oh Macumba El chiringuito, el chiringuito El chiringuito, el chiringuito Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas El chiringuito, el chiringuito El chiringuito, el chiringuito Con la barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbacoa La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbacoa Qué rico los chorizos parilleros Todos Los chorizos parilleros Qué ricas las salchichas a la brasa Las salchichas a la brasa Qué buen las achuletas de cordero Vamos Las achuletas de cordero Qué bueno es este vino de garrafa Es el vino de garrafa La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbequí La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbequí